Hola gente linda, somos la familia Univeria y este es nuestro vlog Aquí estamos como boricua, mira, de pura cepa, debajo de la nieve de plaza La nieve, la nieve boricua mi gente La nieve, la nieve, tu pa' el suave La nieve, la nieve Y Sara se cambió, wow Ahora si estamos listos para la foto, ¿estas listo para ver a Santa? Estoy emocionado ¿Y tú? ¿Quién quiere ver a Santa Claus? Gracias Lucas no le importa Santa Claus, lo que quiere es subir y bajar escaleras eléctricas Lo que quiere es lo que quiere Lucas Hey, 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 hey Ah No, no, ya está que vamos a subir La vamos a ver a Santa Claus Ahora voy a poner las cartas de Santa de Navidad Mira, mira, para Santa Claus de Sara la carta de regalo y Sara le hizo Una a Lucas Una de Lucas Lucas, dásela a Lucas, ¿para qué? Lucas Mira, Lucas Mira, Lucas Mira, Lucas, mira, está aquí Mira como Sara va a echar Toma, Lucas, aguantame Espérate, déjame verte Cuántas, espero que lo veas Ahora va Lucas High five Lucas, high five Por ahí Corre Lucas Sara, deja ver ¿Qué ves? No, 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 no Lucas, mira para arriba Wow Que tú te quieres comer Te quieres comer eso Anda Lucas se quiere comer esto ¿Qué tú crees? Le va a dar mucha cari Y además que eso no es de verdad Cuando lo muerda se le van a caer todos los dientes de la boca Uy, es cierto, Lucas Mamá Y si lo lames Se le puede meter un virus Y se puede enfermar Porque eso tiene mucho Luka No puedes treparte ahí Esa paleta no se puede comer Yo te doy otra High five ¿Tú quieres darle un high five a Santa? ¿Cómo le vas a hacer? High five Bueno, adentro no se puede grabar Así que les mostraremos la foto De Santa y nosotros Cuando terminemos, ¿verdad? Vamos a ver la foto Ay, mira qué lindo Cuéntame, ¿qué te dijo Santa? Súper, que me estaba portando súper bien Y que sí le escribiste, ¿verdad? Sí Y yo le dije que ya le había puesto la cartelina en ruso Sí, yo le dije que estaba sacando buenas notas también Podemos ver a Santa por ahí Y ya, 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 ya Qué vamos a hacer? ¿Cómo es qué? Patita cake y después presentamos tu dibujo mira que lindo le echaron a Rey en su sopa queso parmesano ¿verdad? si, de los que te rayan así ¿y qué pasó con Lucas? Lucas lo vio y ahora quiere quesito a toda pero todavía no le han servido su plato y él está esperando y dice que dónde está el señor que quiere quesito el señor va a buscar más quesito ¿tú quieres queso parmesano? pues cuando te traigan la pastita él le va a echar ¿así? si, le va a echar así quiero quesito no, quiero quesito mira ahora no, no, no mira, 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 mira ¿quieres quesito? mira, mira, mira ¿sí? sí dile gracias gracias buenísimo ¿está bueno Sara? no me mimo y me trae la camisa ¿Luca está bueno? está rico bueno y finalmente se la dio Lucas esto era lo que él quería no, 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 no hoy es que 25 de diciembre del 2023 disculpen mi ojera estamos acabados de levantar pero no hemos ido a ver si Santa llegó Lucas, ¿tú sabes que hoy Santa llegó? ¿tú quieres ver los regalos? vamos ahora vamos a abrir los regalos pero antes vean un video bien bonito de Lucas y Sara en preparación dejando todo set para Santa aquí va Sara por aquí va Lucas espérate vamos a esperar para que lleguen juntos no veas no veo, no veo no yo primero veo vengan, vengan juntos una dos y suelta Lucas suelta 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 Eso él lo llevaba pidiendo ¿Para qué? Toda madre necesita una máquina de masaje ¿Cómo que tú dijiste? Omaga Omaga ¿Qué es lo que nosotros siempre decimos? Que en las salas de Puerto Rico el 25 de Diciembre terminan abriendo regalos ¡Así! ¡Allá! Bien, ahora lo que Santa quiere que nosotros hagamos es beber café Que el amor abriendo en sus corazones, en sus vidas, en sus almas, en sus espíritus, en los puétanos de su ser Que lindo y que Dios les llene de bendiciones este nuevo año Perdonen, siempre decimos perdonen porque casi no ponemos nada No subimos nada en YouTube, pero... Es una nueva etapa de vida Exacto, con los nenes y toda la cosa Pero siempre subimos contenido en nuestro Instagram Así que, si no ha ido a nuestro Instagram A seguirnos Vaya uno y media Y allá hay mucho real y mucho contenido En todas las redes sociales Gracias por siempre su apoyo Feliz Navidad Y recuerden siempre el significado Que, miren, Jesús se acercó a nosotros para que pudiésemos estar cerca de nuestro Padre ¡Sí! Miren, mis mamás Yo estoy recogiendo todo ¡Santa! Tienes que ver esto Porque esta niña está listo para que le traiga el año que viene el regalo Porque miren como está recogiendo todo ¡Qué linda! Agradecida Sara Eso es Sara te está quedando un masaje con mi nueva máquina de masaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!